Me enseñó el ITESO, la universidad de la cual soy egresado, es la decencia. Durante seis años en Zapopan hubo una competencia interesante con los otros presidentes y presidentas municipales del área metropolitana. Me comprometí a que Zapopan fuera el municipio más transparente, no solamente de Jalisco, sino del país. Y lo logramos. Ahí están las acreditaciones que han dado organismos como CIMTRA, del cual es parte esta universidad del ITESO, adicionalmente a Regional, INCO, INAI, ITEI y el propio CIDE. Nos tienen catalogados como el primer lugar a nivel nacional en materia de transparencia. Y lo mismo vengo a hacer a Guadalajara. Es importante también hablar de la transparencia personal. Desde hace siete años tengo publicado mi 3 de 3, actualizado cada año, que todas las personas pueden consultar. Sigo siendo la misma persona, vivo donde mismo, tengo mis mismos amigos. Vengo aquí al servicio público a trabajar en beneficio de la gente. Y por último, claro, Guadalajara merece tener una mejora regulatoria importante. Depositar la confianza, sobre todo en las personas que quieren iniciar un pequeño negocio. Y la digitalización es fundamental. Adicionalmente, también todos los comités de adquisiciones o de asignación de obra pública, tienen que transmitirse en línea, como lo hacemos en Zapopan. Ser completamente públicos, para que cualquier ciudadano, medios de comunicación, catedráticos, activistas puedan acceder a él. En Guadalajara vamos a ser también la capital nacional de la transparencia y la rendición de cuentas.